Qué incomodidad para nosotros los seres humanos cuando nos sentimos sucio e incómodo, verdad que es malo, cuando trabajamos todo el día, hasta cuando tenemos una enfermedad nosotros necesitamos quedar libre, mejorarnos o sentirnos cómodos, eso es lo que le urge al ser humano cuando está pasando ciertas dificultades o en nuestro trabajo cuando trabajamos y llegamos cansados necesitamos limpiarnos. Qué tenía que hacer esa gente que quedaba limpia de la lepra, si estamos enfocados en el capítulo 14 de Levítico, qué hacían las personas o qué protocolos tenían que hacer las personas que quedaban limpias, porque o sea usted sabe, imagínese esa enfermedad, a veces cuando estamos con una enfermedad necesitamos quedar limpio, ahora imagínese usted la lepra donde nuestro físico cambia completamente, todo es diferente y decimos necesito Jesús, necesito estar cambiado. Lo más interesante que muestra el capítulo 14 amigo mío es ir a Jesús, ir a Dios, llevar sacrificio y saber que el único que puede limpiar nuestro ser, nuestra lepra que es el pecado, el único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Motivación, motivación, motivación cuál es, ir a Jesús, si tú estás enfermo, si tienes problemas en tu trabajo, si tienes angustia, ve a Jesús, la motivación que nos da aquí el pentateuco es que vayamos a Jesús, vayamos a su santuario y decirle a Dios, Señor purifícame, quiero ser limpio. Y pues lo más importante que debemos nosotros apuntar es ser agradecido con ese Dios que es un Dios de mucha oportunidad y quiere darnos una vida eterna. Reavivados por su palabra del día de hoy, está buenísimo para darle gracias a Dios porque somos limpios gracias a su sangre. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.